En el Consejo Mundial de Boxeo, quieren aprovechar la oportunidad que tienen a través del deporte de llegar a miles de mujeres en México para hacer conciencia y minimizar riesgos sobre el cáncer de mama. Con la campaña Guantes Rosas, presentada en la capital mexicana, boxeadores como Zulina Muñoz, Irma García o la ex monarca Ana María Torres, portarán estos artículos durante el mes de octubre en representación de la lucha contra el cáncer de mama, a fin de crear conciencia sobre el padecimiento. Y ahora el boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo promueven, y gracias Mauricio, que recordemos esto. Estamos hablando del cáncer de mama, una enfermedad muy grave, fatal, que puede llevar a la muerte y que aproximadamente cada año en nuestra ciudad mueren más de 550 mujeres en promedio cada año. Lamentablemente es la primer causa de muerte por el cáncer. Ana María Torres, ex monarca del Orbe, se dijo satisfecha de ser partícipe de un evento como este, pues es su granito de arena en busca de noquear a la enfermedad. Vamos a tratar nosotras, bueno yo me comprometo en que todas las boxeadoras vayamos a todas las campañas que más podamos para que todas las mujeres se den cuenta y vean que el cáncer es curable y sobre todo que podemos llegar a tener solución en todo eso. Más del 90% de las mujeres que fueron detectadas a tiempo pudieron salvar su vida. Y es en este sentido que la autoexploración es de suma importancia. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.